Hola chicos, hoy vamos a trabajar con los pueblos originarios ubicándolos en el mapa. Lo que ven acá es el mapa de la República Argentina. Ustedes tienen que tener uno para poder ubicar en su mapa los pueblos. Si quieren, pueden colocarle los nombres de las provincias como para ubicarse. Los primeros pueblos que estuvimos viendo eran los llámanas y los calchaquíes. Después vimos los onas y los huarpes. Y en la última clase estuvimos viendo los tehuelches y los diaguitas. El cuadro comparativo que estuvimos haciendo era una forma de diferenciar aquellos pueblos que eran nómades y aquellos que eran sedentarios. Recuerdan que también buscamos en el diccionario el significado de cada una de estas palabras. Los pueblos nómades eran aquellos que se trasladaban de un lugar a otro y que no habitaban en un lugar fijo. Estos pueblos perseguían a los animales que cazaban y esto hacía que ellos se trasladaran de un lugar a otro. Así también trasladaban sus familias y sus viviendas. Como eran viviendas hechas con toldos y con pieles de animales, eran fáciles de desarmar y trasladar. En cambio, los pueblos sedentarios eran pueblos que permanecían en un mismo lugar. Construían sus viviendas con piedras, con techo de paja, de barro y se dedicaban a cultivar y a criar animales. Esto hacía que ellos permanecieran en ese lugar. Lo que vamos a hacer es ubicar los pueblos que estuvimos viendo. En la primer clase vimos a los yámanas que se ubicaban en lo que hoy es Tierra del Fuego. Recuerdan que era un clima muy frío, que es el sur de nuestro país, por lo cual ellos cazaban animales y utilizaban las pieles para cubrirse y para poder armar sus viviendas. Después vimos los calchaquíes que se ubicaban dentro de lo que son hoy las provincias de Salta, de Tucumán, de Catamarca. Estos pueblos eran sedentarios, se dedicaban a cultivar, a criar animales, eran artesanos y vivían de lo que ellos sembraban. Después, en otra de las clases vimos a los onas que también habitaban lo que es la zona de lo que hoy es Tierra del Fuego. También se dedicaban a cazar, a reconectar. Y después vimos los huarpes que se ubicaban dentro de lo que hoy es San Juan, Mendoza y San Luis. Este pueblo también eran sedentarios y se dedicaban a sembrar, fabricaban cestos, creaban vasijas, las decoraban. Y sus casas también estaban hechas de piedra y de techo de paja. Y la última clase estuvimos viendo los tehuelches, que también habitaban todo lo que es la Patagonia, el sur de nuestro país. Y los de Aguitas, que se ubicaban dentro de lo que es La Rioja, Catamarca, Tucumán. Bien, ustedes en su mapa lo que van a hacer es ubicar estos pueblos como yo los ubiqué acá. Los van a escribir, obviamente, en su mapa. Y lo que les voy a pedir es que hagan la diferencia de los colores. ¿Saben por qué está hecha esta diferencia de colores? Porque lo que podemos observar es que estamos mencionando pueblos originarios del pasado y pueblos originarios que aún hoy en la actualidad siguen habitando nuestro país. Los que están con rojo son aquellos pueblos que ya no existen. Los zonas, los llámanes, los calchaquíes. Ya no hay pueblos que casen, que recolecten. Y los que están en azul son aquellos pueblos que aún hoy siguen habitando en nuestro país. Son aquellos pueblos que aún hoy permanecen en nuestro país y defienden sus derechos, mantienen sus costumbres. Y lo que vamos a hacer, además de esto, después de haber marcado, es poder ubicar otros pueblos originarios que habitan en nuestro país en la actualidad para poder conocerlos y poder realizar después el próximo trabajo. En la actualidad habitan muchos pueblos en nuestro país. Tenemos la comunidad Huichi, que habita en lo que es la provincia de Chaco. La comunidad Cuom, o también llamada Tova, también habita en las provincias de Chaco y de Formosa. La comunidad Chané habita en lo que son las provincias de Jujuy y de Salta. Los Chiriguanos están ubicados en la provincia de Formosa. Los Pampas, que habitan la región pampeana de nuestro país, abarcando la provincia de La Pampa y de Buenos Aires. La comunidad Mocoví, que se ubican dentro de las provincias de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. Los Guaraníes, que habitan en la provincia de Misiones. Y después también tenemos, que quedaron en color azul, los Huarpes, que siguen habitando esta zona de San Juan, San Luis y Mendoza. Y los Diaguitas, que también abarcan Jujuy, Salta, Tucumán. Y los Tehuelches, que hoy se llaman Mapuches Tehuelches, porque hay una comunidad mestiza que habita toda esta zona. Muy bien, entonces lo que van a hacer ustedes en su mapa, es ubicar los demás pueblos con color azul, que son aquellos pueblos que habitan en nuestro país en la actualidad. Del otro lado del mapa, vieron que siempre viene una parte en blanco, que sirve para poder ubicar las referencias. Ustedes van a poner referencia, y van a poner pueblos originarios en el pasado, y van a escribir los que están con rojo. Pueblos originarios en la actualidad, y van a escribir los que están en azul. Y ahí van a poder tener las referencias. Por eso es que los diferenciamos con los dos colores. Una vez que hayan terminado el mapa, y hayan ubicado todos los pueblos, les voy a pedir que piensen qué pueblos de los que tenemos con color azul les gustaría investigar, para poder después, en la próxima clase, trabajar con ese pueblo, investigar y realizar una nota enciclopédica, la cual después les voy a dar las indicaciones y cómo realizarla. Así que, como tarea, tienen para pensar qué pueblo elegirían de los que están con azul, y pueden empezar a investigar cómo son sus viviendas, cómo se compone su organización familiar, de qué se alimentan, de qué trabajan, si son artesanos, si trabajan la tierra. Eso les va a quedar como tarea para investigar, así la próxima clase podemos trabajar con una nota enciclopédica. Así que, bueno, les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga mucho. Chau, chau.